Muy buenas gente, aquí les traigo un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos, hablando del Call of Duty Modern Warfare. Y si ya sé, originalmente sacaría uno de Plantas vs Zombies. Pero este lo sacaré dentro de unos días, pues aún no me termino de jugar todas las versiones para hacer un vídeo por lo cual espérenlo. Así que sin más que decir empecemos. Modern Warfare es el cuarto título de forma numérica de la saga Call of Duty y el séptimo de forma general. Esta entrega cambió muchas cosas frente a sus predecesores, que lo hicieron uno de los mejores de toda la saga, y que además llevaría a la saga Call of Duty a ser aún más reconocida no sólo por su modo online, sino que incluyó una nueva historia basada en una tercera guerra mundial en los tiempos actuales. Esta entrega salió en una gran cantidad de plataformas al pasar de los años, por lo cual vayamos con la versión original para Xbox 360. La versión de Xbox 360 es la original, esta versión va a una resolución de 1024 x 600 píxeles en modo progresivo y a 60 FPS. Si así es, en aquellos tiempos se sacrificaba la resolución para ofrecer una mejor tasa de imágenes. Y en el framerate es donde brilla por sí sola esta versión, pues sus 60 FPS son muy estables, y sólo hay bajones en puntos en concreto del juego. Por lo cual mejor pasemos con la versión para PC. La versión para PC está basada en la de Xbox 360. Esta versión incluye una mejor resolución, soportando resoluciones de hasta 1080p, y además una mejor calidad de texturas y resolución. Esta versión sin embargo tiene muchos problemas diversos con tarjetas gráficas, bugs y demás cosas que aunque hay parches que los corrigen a una y otros, más que deben ser resueltos de distintas maneras. Aún así eso no quita que esta sea una buena versión del juego, aunque para mi experiencia propia muy poco recomendable, aunque quizás se deba a que la jugué en Windows 10. Además en contenido esta versión elimina por completo las capacidades de multijugador local. Por lo cual mejor pasemos con la versión para PS3. La versión para PS3 está basada en la de Xbox 360. Esta versión no incluye ningún cambio en resolución o contenido comparada a la versión para Xbox 360. Sin embargo, esta versión incluye algo que la hace inferior y es su framerate. Si bien dije que en Xbox 360 teníamos unos 60 FPS muy estables en PS3 no pasa así. Pues aunque va a 60 FPS es casi imposible ver el juego a dicho nivel de frames. Pues se mantiene más entre los 50 a los 40 FPS y tiene bajones de hasta 27 FPS en zonas en concreto. Sin embargo su rendimiento aunque es medianamente bueno, comparado a PS y Xbox 360 deja mucho que desear. Y como no hay ningún cambio en el contenido, pasemos con la versión para Wii. La versión para Wii está basada en la de Xbox 360, y aunque no lo mencioné antes todas las versiones anteriores, salieron todas juntas el día 5 de noviembre del año 2007. Sin embargo los usuarios de Wii tuvieron que esperar hasta el 10 de noviembre del año 2009 para disfrutar de este juego. Esta versión es muy inferior en muchos aspectos comparada a las otras versiones pues tenemos una menor resolución, pues corre a una resolución de 853 x 480 píxeles en modo progresivo y a 30 FPS. Aunque bastante estables y bueno como las demás versiones solo tiene bajones de hasta los 22 FPS en zonas en concreto. Esta versión tiene una menor calidad gráfica y menor resolución y calidad de texturas y menor cantidad de partículas y efectos gráficos en pantalla. Además de eso se añadió un modo cooperativo local, aunque no es lo que esperan. Simplemente es usar otro mando de Wii como arma secundaria, es decir, el segundo jugador solo podrá disparar no podrá moverse a menos que el jugador uno se mueva o sea como si fuera un semi-shooter en railes. Esta versión ya no tiene más cambios, por lo cual pasemos con la versión remastered. La versión remastered está basada en la original para Xbox 360. Esta versión añade mejor calidad de texturas, nuevos efectos gráficos, mejor calidad de sombras, mejor resolución de texturas, y además se han renovado algunas texturas todo para hacerlo más realista. Y no solo eso pues el juego va a una resolución de 1080p nativos en consolas. Además de eso en PS4 Pro, el juego va con un mejor frame rate y a una resolución 4K dinámica. Sin embargo en el caso de la Xbox One X aún no hay mejoras, por lo cual cargaremos el juego como en la Xbox One normal sin ningún añadido extra. Esta versión remastered va a unos muy estables 60 FPS, y como ya dije a lo largo del vídeo, el juego tiene caídas de frames en ciertas localizaciones del juego, aunque en este remastered se nota un poco más, bajando hasta los 35 y 40 FPS de una manera ligeramente más constante que en las versiones originales. En el caso de jugarlo en PC, este remastered dispone de una resolución de 4K nativos y 60 FPS. En el contenido, este remaster no incluye nada en especial, más allá del apartado gráfico el juego es exactamente el mismo, incluso si ya habíamos comprado DLCs del original Modern Warfare, debemos comprar los mismos DLCs, pero para este remaster pues no incluye todo el contenido de base. Por lo cual mejor pasemos con la versión para Nintendo DS. La versión para Nintendo DS fue desarrollada por N-Space. Pues las anteriores versiones fueron hechas por InfiniteWard, la versión de Wii por Treyarch, y la remastered por Raven Software. ¿Y bueno a qué se debe esta mención? Pues porque la versión de Nintendo DS es diferente en todo incluida la trama, controles y gráficos y el motor gráfico es prácticamente un juego distinto en todo. Esta versión va a una resolución de 256 x 192 píxeles y a 30 FPS. En controles se añadió soporte a funciones táctiles como el movimiento de la mira, vista del radar y demás. En la historia encarnamos a soldados random de SAS. Ocurriendo en mini acontecimientos a lo largo de la tercera guerra mundial y en paralelo a la historia de las versiones de consolas de sobremesa y PC. Pues jamás encontraremos a ningún personaje relacionado con el juego original, solo mini referencias como el ya mencionado equipo SAS. En contenido como es un juego distinto, tiene muchas cosas distintas como mapas, mapas multijugador, algunas armas son diferentes, el sonido de las armas y demás es diferente, etc. Por lo cual, pasemos con la versión móvil. La versión móvil al igual que la de Nintendo DS incluye una historia totalmente distinta, pero aún así no es lo más llamativo. Pues esta versión es en 2D y posee una cámara cenital, esta versión va a una resolución desde los 176 x 220 píxeles a los 352 x 416 píxeles, soportando jugabilidad por pantalla táctil y teclados numéricos. Esta versión además va a 60 FPS y 30 FPS en la versión de una resolución de 208 x 208 píxeles. Y bueno gente, como ya vieron son muchas versiones y la verdad valen la pena todas xd. Y hasta aquí dejo este video, no olviden dar like, comentar y compartir. Como ya dije en unos días estará el de Nintendo DS, y además de eso sacaré uno de Minecraft la próxima semana ya que tanto lo están pidiendo por lo cual sacaré uno de Minecraft xd. Nos vemos gente. Hasta la próxima. ¡Gracias!